El pasado 4 de julio se dio estreno a una de las películas con más historia en el mundo. Se trata de Spider-Man lejos de casa, una película que cuenta con acción, romanticismo y muchas aventuras por disfrutar. En esta película podrán conocer cómo desde una ilusión de unas vacaciones la vida le puede cambiar tal como le pasó a este protagonista. Este filme tiene una duración de 127 minutos y es apto para niños desde los 12 años de edad. Después de temporada tras temporada, esta nueva historia llega para quedarse en los corazones de quienes son apasionados. Si para hoy festivo no cuenta con un plan familiar, Spider-Man es la película con más opción para disfrutar entre historias y muchas aventuras. Tus amigos están en apuros. ¿Qué piensas hacer?